¿Qué tal, les gustó? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 7. Con el Chelsea, el orgullo blue de la Barclays Premier League. El orgullo blue, el equipo blue, ¿no? En todo caso, el orgullo de Londres. Ahí más bien mezclé esas dos. Partido simulado de Capital One Cup contra Leicester. Metemos al equipo número B. Vemos que tienen goles fábricas de Victor Moses y Ramírez, y va a decir Bertrand Traoré de la camada de los Traoré chetos de los Fifas. Muy buena victoria. No me gusta que hayan metido a Abdul Rahman Babaya Goetze porque se me van a cansar. Y vemos que de inmediato la prensa habla de que Valdés es el director técnico ideal. No tienes que ser un genio para saber que Henry Valdés, además de ser el técnico ideal, es el amante perfecto, el padre idóneo, todas esas, hasta policía, bombero, cocinero. Henry Valdés puede hacer lo que sea y cuando lo haga es el mejor, el mejor que hay, el mejor que ha habido y el mejor que habrá. Henry Valdés, hasta la directiva, vemos que Abramovich me manda ahí un WhatsApp, me dice Henry, de verdad eres impresionante, no sé cómo le haces, por favor, pásame unos consejos, si quieres te presto un fin de semana, Eva Carneiro, pero por favor, quiero ser como tú. Pero Henry Valdés dice, no, yo me dedico al fútbol, solo pienso en fútbol y solo pienso en este siguiente partido contra el Newcastle, el Newcastle United contra el Chelsea en el St. James Park, ahora mejor conocido como el Sky Sports Arena, Sky Sports Direct Arena, algo así, pero es un tema obviamente de patrocinio y todo por el estilo, pero todos lo conoceremos y lo seguiremos conociendo como St. James Park, Sanford Bridge es el estadio del Chelsea, obviamente no sé por qué lo mencioné, pero ya estaba en esto de los nombres, sabemos que el Signal Iduna Park también es, creo que es el Vespa en arena, el Etihad Stadium es el City of Manchester, así sucede con muchos estadios alrededor del mundo y así se para el Newcastle, que es lo que nos interesa, vemos que le ponemos a Mitrovic, ponen a Rafael, les damos a Vinaldum, obviamente estos son fiches que sucedieron en la realidad y ponen a este Rafael, qué demonios, les di a Vinaldum y ponen a Rafael, el, repito, saben que habrá una serie en el FIFA 16 que será la principal, el primer mercado de fichajes estará deshabilitado, estará bloqueado para que no sucedan cosas como esta, para que iniciemos con todos los fichajes alrededor del mundo, cómo se está disputando cada una de las ligas en estos momentos, que por cierto están de lujo, toda la liga es impresionante lo que estamos viendo, pero bueno, nosotros nos metemos de lleno en materia de gameplay, y este es William por la banda a la derecha, el tres pulmones William, el brasileño que va a dejar atrás a las defensas, le pone el centro, el remate, el contrarremate, Costa, no, no, no quiero ver la repetición, por favor, Costa, 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 Siguiente jugada, William, intenta dejar atrás a los rivales, no lo puedo creer, no lo puedo creer, jugadas importantísimas que estamos dejando ir, pero este es el Duque Hazard que recupera el balón en la salida, Chancel Benba se equivoca, y este no es un tacaño, no es lángaro, no quiere comerse el pastel el solo, el lagarto Diego Costa, asistencia de Eden Hazard, Team Krul no se lo puede creer, le dicen, no, en la realidad es mucho mejor que eso, no me hagas esto, la definición de Costa con rabia, con furia, hacia arriba, un poco más y la vuela, Ben Costa, lo importante es que al final de cuentas metiste gol, está bien, te perdono Costa, si no ya te hubieras sacado para el siguiente partido, el Nazar con el siguiente jugador, vemos a Team Krul en este, y otra vez Costa, Costa, ojo que Falcao está en la banca, Costa, ojo que Falcao está en la banca, y Henry Valdés puede hacer que Falcao se convierta en el siguiente Ronaldo, así que ten cuidado Costa, ya saben que sobre todo estoy intentando meterme mucho más en el papel de Henry Valdés, saben que me cuesta, sé que hay personas que hay nuevas, espero que haya personas nuevas, obviamente, yo no soy así en la realidad como Henry Valdés, esta serie, la personalidad de Henry Valdés es un poco más a broma, es un poco más de tontería, si lo podemos decir así, esta personalidad creída, subida, que vea a todos de arriba hacia abajo, inclusive las personas que se hicieron en la realidad, me cuesta un poco llevarme bien con ellas, sí, lo quiero decir así, pero bueno, espero que lo comprendan, sobre todo espero que en las siguientes series del canal, ya sea en Pro Evolution Soccer, o en FIFA, donde se decida hacer la serie con Henry Valdés, pueda adentrarme más en el personaje, he pensado poner el inicio de los videos, cuando sea una serie con Henry Valdés, un episodio, como un aviso, que este es un personaje, voy a intentar, ya lo estoy planeando, muchos me ayudan en la sección de comentarios, y se los agradezco, y nos vamos nosotros al estadio del Paris Saint Germain, al Parque de los Príncipes, Parque des Princes, y si Che Paris, se lee en la parte de arriba de ese estadio, me ha tocado estar en ese estadio en vivo, fenomenal, me tocó ver un partido de UEFA Champions League, de mujeres, pero al final de cuentas de Champions League, son mujeres, igual juegan muy bien, y sobre todo las mujeres del Paris Saint Germain, que si no me equivoco, que aún campeones de esa Champions League, a mí me tocó verlas contra un equipo de Escocia, y ganaron 5-0, fue un muy buen partido, estuvo fenomenal ver la Champions League de mujeres, allá entrar a un estadio de estos en Europa, obviamente siempre es un sueño, para los que no sepan, hay videos en el canal, donde les muestro todos esos viajes, en París, Bélgica, Múnich, Londres, lo pueden ver, está en el canal, son dos videos, también pueden ver que visité Stamford Beach, y el Allianz Arena aquí, es derribado William, por su compatriota Maxwell, y Eden Hazard, es el encargado en cobrarlo, ojo que Henry Valdés se la pensó, pero con esta animación, que es un poco molesta, que no la puedes quitar, que amonestan a alguien de la barrera, porque se movió, hacia adelante, que en el siguiente FIFA, según esto, va a estar el Sprite rociador, a ver si puedes hacer lo que ha hecho David Luiz o Neymar, pero mientras tanto, Eden Hazard, con este remate, con este golazo, la mandó a guardar, y se fue a celebrar solo, al parecer, Eden Hazard, unos engachos, le hicieron, como a Ramírez, con ese gol, con el Manchester City, que mal, mal, como, ahí se me fue la palabra, no se lo valieron a Ramírez, cuando estaba habilitado, en ese gol, contra el Manchester City, y se fue a celebrar solo, la leyenda cuenta, que todavía lo está celebrando Ramírez, aquí Diego Costa, pisando de un lado a otro, el balón, intentando acomodarse a su perfil, pero en el fondo, Salvatore Sirigu, también ahí pueden ver, en la banca estaba Kevin Trapp, está en el once titular, Ángel Di María, no sé qué va a suceder, con el tema Sirigu Trapp, en el Paglista Germán, pero sacamos el triunfo, en esta UEFA Champions League, que el partido pasado, cuando Henry Valdés, se hizo presente en el episodio, por si no lo han visto, pueden ir a verlo, era un partido crucial, y si no ganábamos, posiblemente, digo, contra el Shakhtar, es el que era el sorteo crucial, perder contra el Besiktas, ese es el que hizo que ese partido, se nos complicara, pero le ganamos al Paris Saint Germain, así que estamos dentro, en la siguiente ronda, Henry Valdés cumpliendo, las expectativas, de la directiva, de la fanaticada, de los periodistas, hasta de los fanáticos ocasionales, que dicen, wow, ese Henry Valdés, se ve que sabe de fútbol, y ahora nos enfrentamos, al equipo flamante, campeón, de la Premiership, allá en Inglaterra, de la ascenso, de los que obviamente, ascendieron directamente, el burn mouth, en la realidad, están sufriendo bastante, Callum Wilson, su delantero, que aquí van a ver, que sale a la banca, es muy, muy bueno, tiene un equipo interesante, obviamente, en su mayoría ingleses, hay como un dicho, allá en Inglaterra, o como una especie, de maldición, broma, obviamente, que mientras más jugadores ingleses, tengas en tu once inicial, es más probable, que vayas a descender, o que te vaya a ir mal, obviamente diciendo esto, porque los jugadores extranjeros, son los que hacen el nivel, más pesado, todo esto que ya, todos sabemos en el fútbol, vemos que ficharon a Del Tarap, ojo con eso, ficharon a Tarap, pero vamos a ver nosotros, a la primera jugada, este es Oscar, que pone el balón a Mario Getze, y el travesaño, le dice que va a Getze, el contraremate de Oscar, muy, muy bien, atento, obviamente, no es su especialidad, no es su fuerte, conseguimos el tiro de esquina, Arthur Boruch, ex portero del Southampton, el remate de Falcao, no, le cae Abdulrahman Baba, que pruebe ese fuera del área, pero Boruch, es un partido, un partidazo, que se mandó Boruch, en este episodio, vean aquí, William perfilándose, William va a buscar a César, al César de Stamford Bridge, Aspilicueta, el balón viaja, pero no llega a nadie, Oscar hace este remate, que sabrá Dios por qué, no, por qué, como diría, Kenan, de Kenan y Kel, por qué viejo, por qué remates desde ahí, vean hasta Matic, vean por qué, no lo puede creer Matic, siguiente jugada, Diego Costa, el lagarto que entró, porque queremos ganar el remate, fuera del área, pero Arthur Boruch, en el fondo, muy bien, el arquero polaco, 34 años de edad, William con el balón, Radamel, el tigre Falcao, el tigre contra tres defensas, ay, ojalá te hubieran derribado ahí, eso era penal, lo puedes marcar como penal, árbitro, no, decidió que no, ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, le ganamos al Paris Saint Germain, en su casa, le ganamos al Newcastle, pero empatamos con el Burnout, obviamente, en la Premier League, a mi gusto, la liga más competitiva, que los derechos televisivos, sobre todo esta temporada, se nota muchísimo, que han balanceado, válgame la redundancia, han balanceado la balanza, luce complicado, ganar partidos como estos, simulo este contra el Stux City, para que en el siguiente episodio, sean tres partidos, como siempre, y ya comience el mercado invernal, de fichajes, un fichaje que pienso hacer, sí o sí, es traer a Pedro del Barcelona, vender a cuadrado, o cederlo, pero creo que venderlo, sería mejor, es una temporada que vamos a hacer con el Chelsea, y venderlo, obviamente, traería dinero al equipo, para poder traer a Pedro, el siguiente episodio que se haga, seguramente, ya será después, de que se termine el mercado de fichajes, que se termina el día de hoy, que lo estoy subiendo, o ya se terminó, para algunos de ustedes, ya hace buen rato, obviamente, no sé qué fichajes bombas, se hayan dado, espero que, voy a estar muy atento, es muy importante, que me hayan seguido, en el pasado, para estar atento, al todo el seguimiento, que le voy a hacer, a los fichajes más importantes, obviamente, el de Kevin De Bruyne, va a dinamitar, todo eso, Tancredi Palmeri, periodista de Bain Sports, y de la Rai, ha comentado, que hubo una reunión, entre los Chelsea, obviamente, esto ya es noticia pasada, pero se las cuento, de esto se comentó hoy, que 120 millones de euros, sobre la mesa, vamos a ver, si se acepta, por Paul Pogba, va a haber mucho de esto, o ya hubo mucho de esto, bueno, Carlos, del futuro, cuando escuches esto, ya hablaste de eso, no, no la Carlos, estás muy guapo, ya saben qué hacer, si les gustó los likes, siempre son mis recibidos, y los comentarios, intentan ser contestados, no olviden seguirme, en mis redes sociales, en Twitter, y en Facebook, para estar entero, de toda la actividad del canal, y poder contactarme, de forma más directa, no olvides comer frutas, y verduras, comienza de lleno, las temporadas de fútbol, alrededor, sobre todo de Europa, que es donde más sigo, ahí nos olemos, y nos vemos,